Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Nos hemos venido a grabar el proceso de elaboración del pimentón, una de las especias más emblemáticas de la región de Murcia y vamos a ver por dentro una de estas empresas, Muñoz y Pujante. Acompáñame que nos vamos hacia el pimentón, hacia el corazón del pimentón. Es vital, nos dimos cuenta que realmente las especias de nuestros productos sufren en una zona tan cálida como Murcia y a partir de 25 grados ya organoelécticamente el producto está sufriendo. Entonces desde hace 5 años esta nave donde se recepciona el producto está siempre a temperatura constante de 20 grados. En verano, en invierno es muy fácil de conseguir, en verano y más como está ahora mismo el tema de la energía, supone un esfuerzo económico importante pero entendemos que es vital para asegurar que la calidad del producto es la que procede. Es muy importante, eso mucha gente no lo sabe, ese control de los proveedores porque al final si no tenemos un seguimiento adecuado de la materia que te suministran, tú luego al final te tienes que responsabilizarnos de que lo que lanzas a la mercancía sea seguro y hay muchos controles también en ese sentido. Hay que pensar que la mercancía no solo viene de cualquier parte del mundo, que esa mercancía puede llevar mucho tiempo viajando y tenemos que estar 100% seguros de que ese contenedor no se ha manipulado. De hecho, nada más abrirlo, antes de que nadie descargue nada ni controle, calidad hace un estudio exhaustivo de cómo viene el contenedor, en qué estado está, si los sellos coinciden, si los envases son los que estábamos esperando, si el producto es el que estábamos esperando y cuando ya ellos dan el ok, entonces comienza el proceso de descarga. Pues aquí estamos en la parte de almacén de recepción de materias primas, vamos a empezar un poquito en ese orden y cuál sería la siguiente fase, imagínate que hablamos de pimentón, de elaboración de pimentón, luego entiendo que derivará hacia diferentes diagramas de flujo, procesos, cuál sería la siguiente etapa de la empresa. En principio recepcionamos la cáscara, nosotros lo llamamos cáscara de pimiento, es como el pimiento, digamos, completo, ahí lo recibimos en palas prensadas de unos entre 25 y 60 kilos, normalmente cuando son las de 60 kilos, eso ya se recoge con unas pinzas a través de maquinaria, digamos, pesada y se queda, digamos, todo puesto en palet hasta que se va a las líneas para empezar a iniciar su consumo. Después de la recepción, etapa segunda que es la trituración, lo que te comentaba, nosotros recibimos el pimiento completo, además prensado en balas, viene con muchísima presión, entonces eso hay que poder abrirlo, que se separen unos pimientos de otros y luego empieza todo el proceso. Hacemos un proceso también inicial de limpieza, al final esto viene el producto que viene del campo, puede quedar algún granito, una hojita, lo llamamos trituración, pero realmente es como una preparación, una primera limpieza y luego el proceso de trituración. Esto es una, lo llamamos una tolva, es un rompedor, aquí lo que hace es de forma, aquí lo que hace sobre todo es empezar a separar esa bala que viene tan prensada en trozos para empezar a dejar que el pimiento pueda ir separándose unos de otros. Esto rompe, aquí esto es como un tornillo giratorio, que es lo que hace empezar a separarme unos pimientos de otros y aquí lo que va a hacer es que empieza a caer tanto las semillas que tiene rotas como cualquier resto por gravedad, la vinza o semilla y cualquier resto que pudiera quedar de piedra o de cualquier cosa del campo por gravedad cae, porque eso lo que es es una turbina y el pimiento va a empezar a subir a través de esa tubería y ahí empiezan a separarse y todo lo que tiene un tamaño o un peso, una densidad distinta al pimiento, en los ciclones, hay varios ciclones en todo el proceso porque son los que ayudan a que, bueno, tú no tienes el peso ni la densidad del pimiento, es expulsado y ya desde ahí entra en esa máquina roja que es el triturador. Es un gran cortador, lo abres y verías como montones de cuchillas y esta máquina lo que hace es eso, este ya según el tamaño de parrilla que le coloques pues te hace un corte en trozos más grandes o más pequeños y ya sale de esa máquina y lo lanza hacia la siguiente fase que es ya el inicio de la molienda. El producto se alimenta por arriba, llega a lo que es la piedra, se mete entre una piedra y otra y hace como un proceso de fricción y va como rompiéndolo, lo que pasa que no es un proceso que se hace solo en una vez sino que entra una primera vez cuando el pimiento entra en trocitos pequeños esa primera vez pues lo parte o lo rompe en otro trocito más pequeño sale por la parte de detrás y tiene que volver a entrar en el sistema de hecho llega a entrar y salir del sistema entre 5 y 7 veces hasta que queda totalmente polvo. El mismo grano de pimiento llega a pasar hasta 7 veces por el molino estos molinos por ejemplo concretamente son de la época de mi abuelo esto es con lo que mi abuelo en los años 50 utilizaba obviamente pues está adaptado a los tiempos, está todo cambiado en acero inoxidable y lo que es la parte de las carcas y los motores tiene cerca de 70 años y da una calidad de producto final que los otros sistemas más modernos no lo ofrecen mezclando distintas calidades de pimiento es con lo que jugamos para poder obtener el color final pretendido a lo mejor hay gente que dice yo quiero un pimentón que tenga 120 astas y que tenga un visual más bien anaranjado porque en mi aplicación lo quiero así según a qué tipo de industria va el nivel de granulometría también tiene que ser diferente un pimiento que tú quieres utilizar a nivel de una quesería no tiene nada que ver con el producto que a lo mejor requiere una industria cárnica para echarlo en una mezcla de chorizo o sea no sólo los colores sino incluso los aromas y muchísimas veces el grano de molienda que tiene o sea trabajamos con esas dos o tres variables hay que controlarlas bastante para llegar al final al producto que quiere el cliente se hace a través de decir bueno pues esto lo voy a hacer con un 20% de este pimiento un 10% de este, un 30% de lo otro se mezcla, eso va todo a mezcladora para conseguir una homogenización de todo el producto luego pasa por el tamizado para asegurar ya no sólo el cuerpo extraño en general sino de que no queda ningún gránulo mayor hay varios tipos de tamices pero nosotros utilizamos este vibratorio que es el de, también es muy artesanal nos gusta porque no sufre el producto, nosotros no somos una empresa tan centrada en cantidad sino más bien trabajamos lo que es la calidad de usar al final nuestro sistema nosotros tuvimos que elegir entre tener mayor capacidad productiva o tener una, entendíamos, una mejor calidad del producto final y nosotros optamos por que nuestro producto fuera una calidad productiva eso siempre va en detrimento pues de la capacidad productiva el sistema de, como que dice, de vibración donde el producto va casi que saltando y va tranquilamente avanzando es más lento pero también hace que el producto al final sufra menos se envasa ya al final de la línea en sacos de 25 kilos y pasa por detector de metales toda la línea en todo el proceso mientras se va moliendo tanto triturando como moliendo hay imanes en toda la línea pues aquí al final lo que estamos pretendiendo es asegurar que todo ha quedado, cualquier resto haya podido quedar, ha quedado retenido que incluso ahí al final si hubiera una caída de algo, del último, porque al final lo detecte pero realmente esto ya es como digamos la verificación última de que todos los imanes que hay anteriores en el proceso, que son muchos, han ido haciendo su acción para nosotros en todas nuestras líneas todo pasa por detector de metales porque digamos la tranquilidad última, al final nosotros trabajamos con maquinaria y donde sabe uno que donde hay maquinaria puede haber en algún momento un desprendimiento aunque luego al final del día ellos hacen sequeo de que todas las partes móviles, los tornillos de que toda la maquinaria está totalmente, pero siempre te queda esa tranquilidad Nosotros vendemos contenedores completos en sacos de 25 kilos de pimentón y luego esos sacos de 25 también se convierten en materia prima para otras líneas que tenemos tanto mezclas para la industria alimentaria como para envasado, en botes, para hostelería El tema de los tratamientos térmicos, pues los respetos, yo tengo sobre todo eso nos lo piden clientes de extranjeros, pero yo siempre digo que al final someter a un producto donde su principal misión es dar color, que es un colorante natural, someterlo a 130 grados De cargar la gracia del producto Efectivamente, al final los carotenos los rompen, el producto se transforma, el aroma queda como a tostado pues ya te pierde ese aroma natural del pimiento en fresco pero bueno, esto es como todo, al final tienes clientela que sí que lo quiere así pero casi todo va al extranjero, el consumidor español valora la calidad tal cual Normalmente en el extranjero también trabaja mucho más el picante que nosotros Los picantes tradicionalmente, que además venían de la India, los molían muy gruesos entonces están como más acostumbrados a recibir una granulometría gruesa En España nos gusta mucho más todavía el aroma, el color, el aspecto Sí, la parte visual sobre todo nosotros la valoramos mucho, en el extranjero no tanto Digamos que la suerte que nosotros tenemos es que todo el rango de nuestros productos tienen la misma tipología de análisis Claro Entonces, claro, al final Son todo en polvo, son concretamente... Efectivamente, todos son humedad, cenizas, las fibras, el extracteterio Entonces, al final, no es lo mismo cuando a lo mejor tienen una serie de productos que son muy diferentes entre sí y cada uno tiene una maquinaria distinta, sino que toda la maquinaria nos sirve para poder analizar todos los productos porque siempre nos movemos en ese rango Es relativamente sencillo, obviamente tiene sus complejidades, no quiere decir que no sea complejo pero en comparación con otras empresas que por tamaño de industria no la gente puede pensar Oye, a lo mejor no hay un laboratorio súper, hiper, mega, gigante Sí Y no es por falta de capacidad, ni mucho menos, es porque realmente no es necesario No, a nivel de maquinaria no... En el día a día es bastante sencillo y eso, porque lo que tú dices está como mucho más estandarizado Otro tipo de empresa que hace diferentes tipos de productos necesita tener cada maquinario, cada analizador, ¿no? Para una cosa Aquí, sobre todo, lo importante es tener muy claro la interrupción que te da la matriz Es simplemente en cada producto conocer bien qué es lo que los problemas que te puede dar Pero lo que es la tipología de análisis es muy similar Entonces, claro, eso nos permite, pues con una estufa hacemos toda la humedad de todos los productos Porque al final el proceso sí que es el mismo para todo Este, por ejemplo, el de microbiología, pues igual, hacemos patógenos y sobre todo se suele buscar salmonella Son las que la legislación te exigen Son las que, efectivamente, y las que pueda haber algún riesgo Entonces, a lo mejor otro tipo de productos dicen, pues no, yo es que tengo que hacer... Listeria, porque vosotros no tenéis nada, ¿no? Listeria en especial no es propicia esa... No Y aquí es la parte para que la gente, claro, mucha gente a lo mejor no sabe se diferenciar entre físico, químico, micro Lo que hemos visto antes es la parte de microbiología, donde analicéis esos posibles patógenos, ¿no? Y aquí es la parte incluso más grande, ¿no? La micro tiene una parte pequeña del laboratorio Lo que pasa es que sí que, por temas de seguridad, pues tiene una zona totalmente independiente Pero sí, el día a día, nuestro análisis, digamos, son sencillos, pero se hacen mucho O sea, por ejemplo, aquí cuando estamos con la parte de mezcla o igual un pimentón No se autoriza su salida hacia envasado hasta que Calidad no ha hecho todas las pruebas pertinentes y da el ok Sí que a nivel de maquinaria no es muy complejo, no hay mucho, pero sí que hay mucho... Mucho volumen de trabajo Sí, mucho volumen de trabajo porque además cada producto lleva sus cinco o seis pruebas y tiene... Porque hacéis tanto de la materia prima cuando llega, supongo, a final y durante el proceso hacéis también... Sí, también de semielaborados, ¿verdad? Y entonces, pues, oye, pues se va a hacer esto, 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 hay un plan programado... Todo programado con su protocolo Pero por costes y por todo Eso ahí sí que son maquinarias muy complejas y muy caras Muy complejas, muy costosas Y luego, si algún día se te rompe, luego para que te venga un hombre de la otra punta de España Te está esperando, ¿no? Que viene... En fin, es complicado Bueno, Noemi, pues ha sido un auténtico placer ver de cerca cómo se elabora el pimentón La verdad que ha sido muy chulo, creo que a la gente le va a resultar muy interesante Muchísimas gracias a vosotros, porque todo este tipo de grabaciones yo creo que vienen bien para que este tipo de productos tan tradicionales no se pierdan Y daros las gracias por acordaros de nosotros y pensar en nosotros y que aquí estamos para lo que necesitéis Un placer Lo mismo digo La gente seguro que lo va a encantar Muchísimas gracias Gracias Gracias